El gobernador Víctor Castro Cosío destacó que la edición del Festival del Cabrito en San Francisco de la Sierra resultó para los rancheros locales una grata experiencia a pesar de que se vieron sorprendidos por la llegada de casi 1.500 personas, lo que evidenció el creciente interés en esta comunidad, con un gran número de visitantes que descubrieron el encanto y la riqueza culinaria de San Francisco de la Sierra por primera vez. Y de la misma sierra de Guadalupe, así que estamos muy contentos porque fue un éxito. El próximo año pues tenemos que mejorar muchas de las cuestiones que ahora nos rebasaron, rebasaron a los rancheros, rebasaron la preparación de comida, Estuvo, de por sí, mucha gente fue a conocer, muchísima gente por primera vez visitó esa zona tan hermosa, maravillosa, donde se guardan las pinturas rupestres desde hace más de 5.000 años, ¿se imaginan? Estuvo muy bien, valió la pena quizás para que por primera vez, bueno, para nosotros que hemos ido varias veces, pues fue ratificarles, confirmarles el apoyo a toda la zona rural, para aquellos que vienen sosteniendo de que no vamos a platicar con los rancheros chistes, pues también que aprendemos mucho de nuestra cultura real, sulcaliforniano, no tenemos doble discurso. El gobernador resaltó el papel que a partir de hoy desempeña el festival en la promoción del turismo rural y en la vinculación de las comunidades alejadas con los visitantes. Asimismo enfatizó que las acciones emprendidas desde el gobierno estatal están destinadas a acercar a más personas a estos destinos que ofrecen una auténtica experiencia culinaria y cultural.